Valle de Ángeles, uno de los municipios más atractivos y visitados por los hondureños y extranjeros, cada día nos sorprende más por su desarrollo, agradable clima y hospitalidad de su gente. Pese a que hace unos días se hablaba de inseguridad y delincuencia en ese lugar, decidimos visitar el mismo para verificar, ya que sin duda es uno de los municipios más visitados y que además hace unos meses recibió el título, municipio con encanto. No cabe duda que Valle de Ángeles es un paraíso turístico, donde los visitantes encuentran la excusa perfecta para pasar un fin de semana lleno de aventuras y mucha diversión en compañía de su familia, así lo expresa el edil de esa localidad. Podemos decir que Valle de Ángeles es un municipio completamente tranquilo y está viniendo el turismo, tanto nacional como extranjero, y la gente puede venir a Valle de Ángeles con total seguridad, porque Valle de Ángeles es un municipio que está cerca de Tegucigalpa, tiene una gran variedad de atractivos que ofrecer, tiene parques de recreación, tiene hoteles, tiene restaurantes, hay confección de artesanías a mano y es un municipio que tiene mucha historia que mostrar, no solamente a nacionales sino que también a extranjeros. Este es un pequeño pueblo ubicado muy cerca de Tegucigalpa, famoso por su entorno natural, amabilidad de su gente, historia minera y artesanal. Tenemos cerámica, que Valle de Ángeles se desarrolla más que todo por lo que es el producto tallado a mano y es completamente y viene de generaciones eso, entonces estamos invitando a que vengan aquí a Valle de Ángeles y que hay seguridad, ya que tenemos un buen alcalde que ha puesto seguridad aquí en Valle de Ángeles y que no tengan miedo. Además, aquí encuentras deliciosa comida típica y muchos lugares para descansar. En cuanto a la gastronomía, yo pienso que es un menú muy, muy diverso en cuanto a ustedes pueden venir a Valle, pueden darse cuenta de que hay muchos, muchos restaurantes locales dentro de la zona, ¿verdad? Se les ofrecen desde lo que son las carnes, carnes típicas, platillos típicos como pueden ser platos de res, de cerdos, se les sirven lo que son sopas, pupusas, en su máxima expresión, variedad de todo, ¿verdad? Es un municipio que tiene todo para mostrar, sobre todo tiene restaurantes, tiene hoteles, tiene tiendas de artesanía, tiene lugares espectaculares que la gente puede disfrutar en nuestro municipio. Otro de los motivos por lo que debes visitar Valle de Ángeles es por el arte e historia de su gente. Aquí te sorprenderás de todo lo que podrás ver. A Valle de Ángeles pues tenemos grandes artistas que trabajan de una forma individual para fortalecer esto, lo que es la cultura, aquí es como un semillero de artistas, que aquí hay diferentes artistas nacionales que residen aquí en Valle de Ángeles, entonces ellos hacen un gran aporte lo que es a la comunidad de Valle de Ángeles como artista de una forma individual, pero lo hacen para las demás personas, ¿verdad? En este hermoso lugar disfrutarás de sus calles empedradas y adornadas de talento, tomarte una buena foto, montar a caballo, tomar el mejor café de la zona, en fin, podrás disfrutar de todo lo que quieras. El único miedo en este lugar es no querer regresar a tu lugar de origen, como le pasó a esta hermosa salvadoreña. Soy salvadoreña, tengo desde 1990 yo vivo acá en Honduras, en Valle de Ángeles. Me encanta por el clima, es fresco, agradable, por la gente es bastante hospitalaria. Dejé El Salvador para quedarme en Valle de Ángeles. Y lo más importante de todo en el bello municipio de Valle de Ángeles es la seguridad, pues aquí podrás caminar a cualquier hora del día y la noche sin miedo a nada. Si no sabías cuál es el siguiente lugar a visitar, Valle de Ángeles sin duda alguna es tu mejor opción. Con imágenes de Luis Fiallos y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vásquez. ¡Gracias!